El orgullo me calo fuera, porque esta noche es en su olivodeña Es con la ansiedad que estás junto a mí, no hay nada de mi lado El orgullo me calo fuera, porque mis labios siempre vieron Para decirte deseo y te quiero Suelta, desvanece el destino sobre mi cuerpo Que beberé, que perfure de tu piel Deslizando la rosa en mi cuerpo Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios Hazme orgullo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta, desvanece el destino sobre mi cuerpo Que beberé, que beberé, que perfure de tu piel Deslizando la rosa en mi cuerpo Deslizando la rosa en mi cuerpo Provocando dolor Apagaré la luz No puedo esperar más No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Hasta el final No puedo esperar más Mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti Gracias.